Adéle y Jennifer Laurence, de fiesta y copas en un bar gay La cantante y la actriz son muy buenas amigas y salieron a divertirse en Manhattan Su presencia en un boliche volvió locos a todos y el momento de la noche fue el tacle que la protagonista de los Juegos del Hambre le dio a la artista inglesa multipremiadas y súper conocidas en todo el mundo Todos esos elogios no impidieron que Adele y Jennifer Laurence salgan a bailar y divertirse en la noche de Madrid Sanjatan Las artistas son muy buenas amigas y esa relación quedó demostrada en los vídeos y fotos que las personas le sacaron no bien las vieron llegar al bar gay llamado Pieces, ubicado en el barrio de Greenwich Village, Nueva York La anfitriona de la velada, la drag queen Brita Fielder, le preguntó a la cantante si estaba lista para mezclarse con los gays y ella respondió, obviamente En medio de los gritos de alegría y excitación, Adele y Laurence participaron de un fiestón en el que no faltaron los bailes, las risas ni los juegos con tragos El momento de la velada fue el tacle que la actriz le dio a la cantante luego que esta última perdiese en un desafío alcohólico Ambas terminaron en el suelo al grito de la anfitriona, esto no son los juegos del hambre La cantante y la actriz son muy buenas amigas y salieron a divertirse en Manhattan Su presencia en un boliche volvió locos a todos y el momento de la noche fue el tacle que la protagonista de los juegos del hambre le dio a la artista inglesa Multipremiadas y superconocidas en todo el mundo ¿Qué es el tacle de alegría? Todos esos elogios no impidieron que Adele y Jennifer Laurence salgan a bailar y divertirse en la noche de Manhattan Las artistas son muy buenas amigas y esa relación quedó demostrada en los vídeos y fotos que las personas les sacaron no bien las vieron llegar al bar gay llamado Pieces, ubicado en el barrio de Greenwich Village, Nueva York La anfitriona de la velada, la drag queen Brita Fielder, le preguntó a la cantante si estaba lista para mezclarse con los gays y ella respondió, obviamente En medio de los gritos de alegría y excitación, Adele y Laurence participaron de un fiestón en el que no faltaron los bailes, las risas ni los juegos con tragos El momento de la velada fue el tacle que la actriz le dio a la cantante luego que esta última perdiese en un desafío alcohólico Ambas terminaron en el suelo al grito de la anfitriona, esto no son los juegos del hambre La cantante y la actriz son muy buenas amigas y salieron a divertirse en Manhattan Su presencia en un boliche volvió locos a todos y el momento de la noche fue el tacle que la protagonista de los juegos del hambre le dio a la artista inglesa ¿Qué es la artista inglesa? Multi premiadas y super conocidas en todo el mundo Pero Todos esos elogios no impidieron que Adele y Jennifer Laurence salgan a bailar y divertirse en la noche de Manhattan Las artistas son muy buenas amigas y esa relación quedó demostrada en los vídeos y fotos que las personas le sacaron no bien las vieron llegar al bar gay llamado Pieces, ubicado en el barrio de Greenwich Village, Nueva York. La anfitriona de la velada, la dragwin Brita Fielder, le preguntó a la cantante si estaba lista para mezclarse con los gays y ella respondió, obviamente. En medio de los gritos de alegría y excitación, Adele y Laurence participaron de un fiestón en el que no faltaron los bailes, las risas ni los juegos con tragos. El momento de la velada fue el tacle que la actriz le dio a la cantante luego que esta última perdiese en un desafío alcohólico. Ambas terminaron en el suelo al grito de la anfitriona, esto no son los juegos del hambre. ¡Gracias por ver el video!